Bueno, bueno, bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, hoy os vengo a avisar de que básicamente tenemos cosillas en el Cambia Carta y de una cosa que no pude avisar antes porque estos días no estuve en casa, así que os aviso ahora y es las recompensas de esta Season de PvP. Bien, primero vamos a empezar, el Cambia Carta tiene cuatro cartas nuevas, nada sorprendente la verdad, casi todo para planta. Esta carta es mandada al campo de cementerio y puedes añadir un monstruo tipo planta con mil o menos de defensa, desde tu deck a tu mano. Bueno, no me parece ningún espectáculo, habría que ver qué tipos de plantas hay guays, a lo mejor hay algo decente. Selecciona una planta en el campo, destruye su objetivo y si lo haces robo una carta. Y después si esa carta es un monstruo de planta puedes mostrarlo y robar una carta más. Bueno, pues esta sí que puede estar bastante bien con algún tipo de deck de planta, pero vamos, ya digo, las cartas de planta son un poco así de momento, no estuvieron nunca en el meta, no sé. Y aquí, cada vez que uno de los más monstruos de tipo planta boca arriba en el campo son destruidos, pongo un contador floral en esta canta. Puedes retirar cualquier cantidad de contadores para activar estos efectos. Con un contador seleccionar un monstruo de tipo planta en el campo y hasta el final del turno gana 400 de ataque y defensa. Dos contadores, selecciona una carta en el campo y destruye este objetivo. A ver, si tienes bastantes plantas puede estar bastante bien porque el efecto de dos contadores es bastante tocho. Y con tres contadores seleccionar un monstruo de tipo planta en tu cementerio y invocarlo de modo especial. Y después tenemos esta carta que no me parece nada del otro mundo. Después de que se resuelva una cadena, el dos o más, esta carta gana 500 de ataque. Como veis tiene 500 de base, así que para ponerse en un ataque decente necesitas tres cadenas de dos eslabones. No sé, no lo veo muy top. Además de esto, antes de nada, deciros que bueno, hay campaña doble oro y llaves. A ver si algún día hacen algo con las llaves del portal porque yo estoy teniendo un problema con ello y es el siguiente. Ya he llegado a mi límite y ya el resto me van al correo básicamente. Ya tengo las 99.000, bueno, 992 porque las otras 7 pues no caben y me mandan ya al correo las restantes. A ver si ponen algo para hacer porque ya no sé qué hacer con estas llaves. Como veis estoy en modo ahorrador, también tengo gemas porque ya dije que este pack no lo iba a tocar. Y ahora vamos al PvP. En el PvP lo bueno es que las recompensas molan esta vez. Bueno, estoy en platino haciendo pruebas de varios decks, la verdad. No me corre prisa por subir. Por cierto, bajaron 10 rangos en vez de 5, lo cual mucha gente lo ve como negativo. Yo lo veo como positivo porque vuelven a dar las gemas de subirlos. Cada uno, que lo mire como quiera. A mí me pareció bien y todo. Se confundieron y encima dieron gemas por ellos. No muchas, pero dieron gemas. Las recompensas de esta Season interesan bastante y yo ya las he cogido todas de recompensas. Fijaos. Tenemos como carta nueva el Neoparsat, el Ángel del Cielo. Que bueno, no es super top, pero... No es super top, pero bueno. Es bastante buena si usamos lo de Santorio en el cielo y tenemos bastante vida. Si recuperamos vida con un deck de hadas puede hacer bastante daño. Pero yo lo siento, esta Season no toca cogerlo por lo siguiente. Han metido por fin cartas como los Kizmodos, de Mokuba y demás. Pero como siempre, la que más interesa a la mayoría de gente para hacerse por fin su deck de ojos rojos es... La perspicacia que no encontraba. Como veis yo cogí las 3. O sea, las 3 SR me las gasté, las 3 perspicacias. Y hoy os traeré un deck que ya tenía grabado hace mucho. No tenía nada de pelo de aquellas. Fue justo cuando me rapé. Así que imaginaos cuánto tiempo tiene el deck. Y pronto os traeré de ojos rojos porque por fin pude hacer un deck de ojos rojos. Increíblemente. Así que os lo traeré en breves. Ahora me pondré a hacer decks y decks y decks. Decks que tenía atrasados. Decks que ya debería haber subido y no subí. Un montón. Decks más nuevos. Menos del pack nuevo intentaré traer de todo. Tengo cosas por ahí en mente. Psíquicos me faltan un par de cartas para probar. Gemini no me está funcionando muy bien pero estoy en ello. Vais a ver decks y decks. Es lo que toca esta época. Y a ver... A ver qué viene pronto. Se supone que es Super Rex o como le queráis llamar y cosas así. Así que nada. Estad atentos al canal y nos vemos gente.